porque el nivel de violencia en el mundo es irracional como están las cosas irracional mira por ejemplo aquí hay otro momento violento ya no tiene nada que ver con 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 los políticos de izquierda pero sí con los gobiernos que permiten y abogan por la inmigración descontrolada por ejemplo reino unido mire para acá como ante el secuestro de la nación este este inmigrante es capaz de hacerle esto a una policía a una mujer policía porque recuerden que en estas culturas que en su mayoría tienen la la fe musulmana bueno pues la mujer es un objeto la mujer no tiene una un valor real respetable verdad entonces ante una mujer policía en occidente esto es este es el tipo de eventos que que vemos que ocurre pero bueno nada tú sabes que dejar que los inmigrantes hay que respetar y ser tolerantes hay que ser inclusivo aunque los que vengan no se adapten aunque los que vengan no sean ni tolerantes ni inclusivos bueno hay que hacerlo mira canadá mira por ejemplo canadá inmigrantes musulmanes han cerrado avenidas para ponerse a orar y el tráfico y todo tiene que parar porque si no está violentando mis derechos religiosos ellos sí tienen ellos no están violentando el derecho del que transita por la calle a transitar por su calle pagada en su país con sus impuestos y que tienen el derecho a transitarla no los que reclamen contra que esto ocurra entonces son anti musulmanes entonces son racistas entonces son gente mala entonces no quieren que esta pobre gente que viene huyendo a el discurso que ya conocemos si el mundo no reacciona si occidente no se da cuenta de lo que está ocurriendo y toma medidas cuando querramos reaccionar ya va a ser tarde cuando digamos no no nos vamos a dejar arrebatar la cultura occidental ya va a ser tarde ya va a ser tarde entonces bueno aquí están la aquí están los sucesos lamentables todos pero occidente continúa tú sabes servil servil en eeuu la frontera descontrolada en todas partes del mundo la inmigración irregular bueno pues lo que da a lo que trae es caos pero nadie reacciona o no déjame no decir nadie reacciona para buscarme broncas eternas no reaccionan con la suficiente rapidez que tendría y fuerza que tendrían que actuar verdad pero bueno nada ellos son los que saben los que han estudiado ciencias políticas los que han estudiado las grandes economías los grandes los grandes conocedores son los que saben cómo es que funciona el mundo nosotros no nosotros somos todo una partida de desinformadores tú sabes de ignorantes de gente que realmente no tiene una visión real del mundo real y que tenemos por supuesto la intención de acabar según ellos los que si acaban con todo que tenemos la intención de acabar con todo usted siga usted siga viviendo para que usted vea el resultado de todo este desastre de toda esta permisibilidad que se que constantemente crece y crece y crece y crece y crece sin ningún tipo de consecuencias porque tú me dices este inmigrante que le hizo eso a la señora policía en londres tiene una condena tiene un resultado por su acción él a lo mejor aprende que no lo debe hacer más pero como no pasa nada como no pasa nada así mismo después este mismo viola una inglesa que viene saliendo de su trabajo y entonces tenemos que lamentar que esa pobre mujer estuvo en el lugar equivocado y es así así va al mundo y así va la 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 idiotización de todo hablando de